Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera Un verano eterno me enamoré Y esa despedida es septiembre, en octubre así que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando los almas se suman a lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos hago tu apellido, que por ti no sé perdido Espero que también te pase llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegar a febrero Yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte, puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera